Dios ha sido bueno y aún en medio de la pandemia nos ha permitido crecer, no solo con los nuevos convertidos, sino que también con las familias que celebran la llegada de un nuevo miembro. Presenta a tu bebé delante de Dios. Presentación de niños virtual, domingo 27 de septiembre a las 11 horas por medio de Zoom. Inscríbete en presentaciondeniños.org, llena los datos que se te solicitan y te llegará un correo con más información.